Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Okay, let's do it We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas A Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We want to wish you a merry Christmas We want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart We want to wish you From my heart From the bottom of my heart Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Ándale José Alfredo Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me conozca